Un hombre de 25 años de edad murió tras ser atacado a balazos cuando se encontraba en el interior de su auto. Un sujeto llegó y le disparó a quemarropa en varias ocasiones. Vecinos escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego. La evidencia quedó en el piso. Ahí se encontraron los casquillos. Los hechos ocurrieron a las 10.30 de la noche sobre la calle de Alpino Búfalos, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlandepantla, en el Estado de México. El responsable logró escapar, sin embargo, ya comenzó la búsqueda. Los habitantes de esta zona comentan que seguido escuchan detonaciones. Aparentemente se trató de un ataque directo, pero serán las autoridades de la Fiscalía las que determinen la razón del asesinato. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.